Una nueva edición del Festival y del Mundial de Tango de Buenos Aires está llegando a su fin en un año en el que hubo 744 parejas que comenzaron a competir buscando ser los campeones de alguna de las dos categorías. Anoche en el Luna Park se realizó la final de la categoría Tango Pista. Tango Pista es el tango que uno suele ver en las milongas en Argentina, en el que baila pegado, en el que se baila de a dos. La otra es Tango Escenario, pero vamos a hablar en segundos de esa. ¿Quiénes ganaron? Una argentina de Tierra del Fuego, Agustina Piaggio, junto con un ruso, Maxim Gerasimov. Ellos son los que ganaron la categoría Pista. El segundo puesto quedó para Diego Chandía y Sujay Quiroga de Río Negro. Y en el tercero, otra pareja rusa, los rusos Dimitri Azafeb e Irina Ponomareva. Hablamos de 40 parejas que llegaron al final para luego quedar estas parejas consagradas y en lo que tiene que ver con un premio especial que hubo ayer también que fue para James McManus, un irlandés que está por cumplir los 100 años y se convirtió en el competidor más longevo del Mundial de Tango. Esta noche serán las finales del Tango Escenario, el tango más for export, el tango que tiene muchos firuletes, saltos por el aire y mucho despegue entre las dos componentes de la pareja. Y habrá un broche de oro para acompañar a las 20 parejas que van a estar presentándose para quedarse con ese campeonato, van a ser Scalandrum y Jairo. Sí, ese gran cantante argentino junto con la interpretación de jazz liderada por Pipi Piazola, el nieto de Astor, en una noche en la que precisamente Astor Piazola será el homenajeado. Van a estar haciendo juntos con Jairo varios temas de Astor Piazola para luego el conjunto de Scalandrum haga temas impresionantes como Adiós Nonino, Libertango y Oblivion. Eso será entonces esta noche con la final de categoría Escenario.